Oye, y otro tema que está saliendo también bastante por el chat, porque es uno de los temas de las últimas semanas, es la situación en Palestina, la situación en Gaza. ¿Qué posición tiene Bildu y cómo se vive realmente? Porque ahí sí que está habiendo cierto tipo de fricciones o difieren los criterios de muchos de los partidos de la coalición o que pueden apoyar al gobierno de Sánchez, por ejemplo. Sí, yo creo que por un lado está la posición del gobierno español, ya sea el interino o el que pueda salir, probablemente sometido a las lógicas de visión de Estado, que a mí se me escapan un poco. Siempre digo que Euskal Herria Bildu, más que visión de Estado o de Estado español, que no la tiene, tiene visión o sentido común. Entonces, probablemente ellos se vean obligados dentro del concierto internacional a ser cautos o a ser pretendidamente neutrales, pero la posición de Euskal Herria Bildu y mi propia posición es una posición clara. Nosotros hemos apoyado siempre la causa palestina porque entendemos que la causa palestina es una causa que ha sido ignorada y pisoteada en el escenario internacional. Yo creo que hay que poner fin a la ocupación, que hay que denunciar el genocidio que el Estado de Israel está practicando contra Palestina. Y creo que en la actualidad hay que buscar un escenario de posibilidad que ponga freno a esta barbarie que en este momento y en la actualidad está visibilizando más que nadie el Estado de Israel, pero que no nace ahora, que nace en 1948 con la declaración de Naciones Unidas en favor de los dos Estados y que Israel en 74 ocasiones, es decir, 74 resoluciones de las Naciones Unidas, ha pasado por el arco del triunfo. Y yo creo que hay que decirlo con claridad y eso no significa contemporizar ni ser insensible a cualquier dolor. A mí no me produce ningún agrado ni satisfacción la respuesta de jamás. Me parece deleznable, rechazable, no la comparto, como no comparto ni siquiera la visión estratégica de jamás ni sus orígenes. Ya habría que hablar de quién les financió y quién les aupó frente al FPLP y frente a OLP, pero tengo muy claro que Palestina está siendo pisoteada desde hace décadas y lo está haciendo por la connivencia de grandes potencias y en este caso, y es así, no me estoy inventando nada, de Estados Unidos que con el papel central que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas veta todas y cada una de las declaraciones en favor de Palestina que se dan ahí. Entonces yo creo que la solución, atendo al principio de realidad, que tampoco es poco marxista, pasa por el reconocimiento de los dos Estados y que Palestina pueda desarrollar su propio proyecto de país. Porque hay quien quiere hacernos ver, y creo que están perdiendo la batalla mediática y la batalla, digamos, social, hay quien quiere hacernos ver que antes del 7 de septiembre vivíamos una realidad normalizada, donde poco menos que todo era un vergel o un paraíso. Y no es verdad. Es decir, la franja de Gaza y Cisjordania, los territorios ocupados, y no los llamo yo territorios ocupados, sino que lo sabemos así, toda la prensa, diría que de izquierda y de derecha, durante décadas, estaban siendo obligados a unas prácticas que tienen más que ver con la de los tigamiento continuos y un campo de concentración que con la de un territorio al que se le permite desarrollarse en plenitud. Y por tanto, yo creo que plantearse corredores humanitarios está muy bien, plantearse que cesen las hostilidades está muy bien, pero en algún momento, en algún tiempo, habrá que hablar de la raíz del problema de fondo. Y el problema de fondo es cuándo se va a hacer caso al derecho internacional y a las declaraciones de Naciones Unidas para, por lo menos, como se determinó en 1948, permitir la coexistencia de dos estados en esa franja de territorio, que sean el Estado de Israel y el Estado de Palestina, que, como veis, no es una posición extremista, porque ni siquiera es la posición que planteaba que no había lugar al Estado de Israel en ningún caso y en ningún momento y que siempre tendría que ser solo el Estado de Palestina. Es decir, estamos en esa lógica de decir, atendido al principio de realidad, hagamos posible lo que la comunidad internacional ya ha señalado en muchas ocasiones, porque lo que estamos asistiendo es a un genocidio ante el que yo, y yo creo que muchísima gente, y sé que la mayoría, la inmensa mayoría de Euskal Herria Bildu, por no decir la totalidad, no puede quedarse impasible ni callado.